¿Quién le regreso el Instagram a esta mujer? ¿Quién le conecto al internet? ¡Quítenselo! ¿No están viendo que la mujer tiene trompa de c... cada vez que habla la caga? ¡Ay, es que comadre! ¡Ya no! ¡Ya estábamos tranquilas! ¡Ya estabas bien! El público coreano te ataca, comadre, y a mí eso me molesta mucho que el público te esté atacando porque tú eres chingona, tú eres una mujer empoderada, pero con estas cosas estás sepultando tú solita porque al rato el público coreano y el público de Latinoamérica te va a recordar por este escándalo y no por tu carrera, no porque eres altruista, no porque eres una mujer chingona, ¡no! ¡Kohei-Soon no mames! Lo habías logrado, ya te habías controlado un buen vergueno ¡Adiós, amigos, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro Shiro no Yume Ustedes ya creerán que este canal ya se convirtió únicamente en Kohei-Soon y Aye-Hyun pero es que comadre, yo no tengo la culpa de que esta pareja esté sacando información cada 5 minutos y es que no se cansa, Kohei-Soon no se cansa de revelar cosas por Instagram creímos que la comadre ya se había retirado, que ya se había calmado, que ya la habían desconectado el internet que ya la habían quitado el Instagram, pero al parecer no es así y es que durante el día martes de esta semana Kohei-Soon empezó a revelar información nuevamente a través de su Instagram salió a Dispatch a revelar conversaciones íntimas de la pareja y también empezaron a hablar otras personas cercanas a la pareja acerca de la situación que están viviendo y también otras actrices que se vieron un poquito involucradas por comentarios que hizo Kohei-Soon ya revelaron que van a estar tomando acciones legales en contra de Kohei-Soon o sea que la van a demandar por andar de habladora, por andarlas difamando así que si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video no olvides suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y no sean culeras, vean los anuncios que les salgan en este video comadres porque de ahí como si ustedes no ven un anuncio es como si me estuvieran quitando un pedazo de pizza de la boca y antes de comenzar con el video quiero aclararles esto que yo no estoy del lado ni de Kohei-Soon ni de Aye-Hyun en el tema del divorcio yo no estoy del lado de ninguno para que ustedes no digan ay es que es fan de ella o es fan de él, no porque al final de cuentas los únicos que saben realmente que pasó detrás de esa relación son ellos dos porque todas nos hemos enamorado alguna vez y todas hemos caído en este tipo de situaciones y todas somos bien perras cuando nos dejan hay que ser imparciales y hay que mantener una mirada objetiva hasta donde nos habíamos quedado en el video pasado de Chisme Coreano es que Kohei-Soon dijo que todavía no se podía divorciar de Aye-Hyun debido a que no se ponían de acuerdo en la custodia de una de sus mascotas y muchos medios de comunicación de Latinoamérica empezaron a burlarse de este comentario que hizo Kohei-Soon una mascota es un integrante de la familia y si la mascota se va con la persona equivocada, con quien no la cuida el que va a sufrir es el gato porque el gato no puede hablar, el gato no puede pedir entonces comadres tampoco hay que tomar a la ligera este asunto porque ellos no lo están tomando a la ligera porque para ellos el gato si es importante porque es parte de su familia pero comadres el pedo no queda aquí porque el pedo continúa y es que ahora Dispatch ya se involucró en este pedo y al parecer también le está funcionando muy bien a la pareja a pesar de que les está dando una imagen negativa pero los sigue manteniendo a ambos dentro de los motores de búsqueda y están generando que el público se interese más en su historia y está al pendiente de cada una de las actualizaciones que de cada uno de los dos Dispatch reveló una serie de mensajes intercambiados entre Ko Geisun y Aye Hyun y en esta serie de mensajes podemos ver básicamente una línea del tiempo en la cual podemos observar como la relación entre estos dos empezó a degradar y empezó a empeorarse acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link de una página que ya tradujo esos mensajes porque la verdad es que son varios ay es que comadres este tema de los mensajes está bien fuerte porque son mensajes desde el primero de septiembre en los que se puede ver que todavía hace un año la relación estaba en buen momento se seguían mandando mensajes muy cariñosos pero de ahí conforme va pasando el tiempo si estos mensajes dejan ver a Ko Geisun de una muy mala manera pero también Aye Hyun no se salva Aye Hyun también queda como alguien que ya no le interesa la relación y muchos fans están opinando que realmente Ko Geisun necesita ayuda porque está mal si bien los mensajes están ahí puede ser que también los mensajes hayan sido porque no son conversaciones completas o sea son fragmentos de conversaciones entonces también estos mensajes pudieron haber sido seleccionados a conveniencia de la persona que los reveló haciendo quedar mal a Ko Geisun y haciéndola quedar como una loca desquiciada ahora el hecho de que la mujer si necesita ayuda creo que eso si es cierto y creo que cualquier persona después de una situación así necesita ayuda psicológica y en cierto punto de nuestra vida si necesitamos como ayuda psicológica porque no estamos preparados emocionalmente para sobrellevar este tipo de situaciones y más ella siendo una persona pública evidentemente la mujer está dañada y evidentemente la mujer si necesita ayuda porque el hecho de estarlo revelando todo a través de redes sociales eso quiere decir que la mujer está pidiendo a gritos ayuda y seguramente emocionalmente no la está pasando bien todo mundo, todo mundo, ustedes, yo, los que los rodean cualquier cosita nos puede detonar en un arranque de ira o en un arranque de estrés o en una depresión y no estamos preparados para lidiar con ese tipo de sentimientos después de haber leído todos los mensajes es que evidentemente esta no era una relación sana esta no es una buena relación es una relación tóxica en la cual los dos están haciendo daño en la cual los dos deben de agarrar la maleta ponerse tacón, ponerse la peluca y salir corriendo comadres porque este tipo de relaciones pueden desencadenar muchos problemas y los estamos viendo por un lado Aye Hyung no dice nada y no es que sea malo que no diga nada pero tampoco es bueno, ¿saben? porque le está dejando caer todo el peso ella es la que está enfrentando todo el problema mediático ella está recibiendo directamente las críticas y sí, fue ella la que empezó este pedo es ella la que está descargando toda su ira en redes sociales pero también la pareja son dos y hay parte de culpa en él como hay parte de culpa en ella Amigas, pues resulta que a nuestra comadre Kohi Sung no le agradó el hecho de que Dispatch revelara las conversaciones entre ella y Aye Hyung así que después de que Dispatch revelara esta serie de conversaciones ella retomó su Instagram y se fue a revelarnos una bomba donde dijo que la verdadera razón por la cual ella se está divorciando de Aye Hyung es porque Aye Hyung le había sido infiel yo ya no sé qué creer comadres de repente a la comadre se le van las cabras al monte y ya pierde la cordura de repente dice que se va de repente borra todo de repente regresa ay comadre decídete por favor porque tu bipolaridad nos está matando durante miércoles por la mañana en Corea del Sur nuestra comadre Kohi Sung retoma su Instagram con más declaraciones en contra de Aye Hyung y esta vez se fue un poco más allá y sigue revelando información que muchos ya no están creyendo que muchos dicen que es falsa que muchos dicen que la mujer ya está dando como patadas de ahogado porque ya está más hundida que el Titanic y es que en esta última publicación que hizo Kohi Sung a través de su Instagram básicamente nos reveló que Aye Hyung es un infiel que le había puesto el cuerno con otra mujer y que ella tenía pruebas además que la razón por la cual se estaba divorciando es porque Aye Hyung le había sido infiel que a ella escuchó pláticas le llegaron rumores o sea ella empezó a notar cambios en Aye Hyung lo que escribió Kohi Sung en esta publicación de Instagram es que a ella le habían llegado rumores y había escuchado pláticas de que supuestamente su marido Aye Hyung estaba saliendo con una de las actrices con las que está grabando un drama obviamente esta declaración puso los pelos y los nervios de punta en la producción del nuevo drama que está grabando Aye Hyung porque Kohi Sung dejó abierta a la imaginación del público coreano quien era la actriz que se está involucrando con Aye Hyung desató también una serie de rumores y comentarios dentro del público coreano que empezaron a especular evidentemente después de este bombazo que nos dio Kohi Sung salieron las agencias de las actrices que están trabajando con Aye Hyung a decir que a ver comadre te calmas o te calmamos porque no vamos a dejar que involucres a nuestras actrices que no tienen nada que ver con este pedo o sea el problema de tu divorcio entre tú y tu marido es muy su pedo pero no empieces a involucrar a mis actrices porque ahí si nos vamos a poner perras y te vamos a demandar dos agencias de dos actrices que están trabajando con Aye Hyung ya dieron una declaración en la que dijeron que van a tomar acciones legales en contra de Kohi Sung que ni están saliendo con Aye Hyung y que ni tienen nada que ver en este pedo de su divorcio que ese pedo lo arreglen ellos dos que arreglen sus problemas pero que no involucren a sus artistas muy bien por eso porque o sea Kohi Sung si entendemos que estés dolida que estés muy enojada pero tampoco comadre se vale que andes involucrando a más personas en este pedo y que andes tirando mierda por donde quiera porque esa mierda se te va a regresar estas dos actrices no tienen nada que ver pero el público coreano las empezó a involucrar por lo que escribió Kohi Sung y por las suposiciones que ella hace acerca de la relación extramarital quería comentarles esto porque en el video no lo dejé muy claro entonces miren comadre se te dijo se te dijo que no abrieras el pico y menos sin la autorización de tus abogados yo siento que Kohi Sung está en un punto en el que tiene tanto enojo o tiene tanta ira que no sabe por donde sacarlo y como actualmente su único canal de comunicación es su Instagram entonces va a Instagram y escribe y escribe y ya cuando se da cuenta dice ay no mames ya la cayó otra vez porque comadre ahí están las consecuencias demandada vas a estar si no te van a sacar 10 pesos no te van a quitar un dólar te van a quitar un chingo de dinero y ese dinero tu ya lo donaste comadre ya ni lo tienes si están viendo que la mujer se está hundiendo si están viendo que cada 15 minutos se está publicando ya quitenle el Instagram y que sus abogados sean los únicos que se encarguen de dar información todo lo que tu pienses todo lo que tu sientas díselo a tu abogado comadre el que se encargue de llevar el caso o el que se encargue de dar comunicados me enoja que te estés sepultando tú solita porque el público coreano no te va a perdonar sabemos como son los de tu país sabemos como son tu gente comadre y de que te va a agarrar ya no te van a soltar hasta verte acabada va a tardar mucho tiempo para que todo este escándalo se supere y por otro lado después de que Kohei Sun revelara esto a través de su Instagram salió su representante legal el bufete de abogados que está llevando todo su caso de divorcio a decir que no tienen una postura oficial de Kohei Sun ante el anuncio de las agencias que tomarán acciones legales en su contra al final de cuentas creo que ambos deberían de llegar a un acuerdo detrás de todo en silencio de manera privada por su lado Aye Hyun sigue trabajando sigue participando en su nuevo drama la producción de este nuevo drama reveló que las grabaciones se van a seguir desarrollando como están planeadas por otro lado hablando de Aye Hyun también salió un conocido del actor a decir que todo lo que dijo Kohei Sun es falso este conocido dijo que Aye Hyun no ha estado con otras mujeres desde que se casó con Kohei Sun y que la ah porque Kohei Sun reveló que encontró una fotografía de él comiendo bocadillos nocturnos con otra mujer dentro de un hotel Kohei Sun dijo que esta fotografía la va a utilizar como una prueba y la va a llevar a la corte y ante los tribunales para el caso de la demanda esta persona cercana a Aye Hyun dijo que esa fotografía es de la vida pasada de Aye Hyun que es una fotografía de su ex novia y que de hecho Kohei Sun tenía conocimiento de esta fotografía porque ya la había encontrado antes e incluso la actriz había contado esto en un programa de variedades donde reveló que al encontrar esta fotografía en la computadora de su esposo ella se sintió muy mal se sintió muy triste y que Aye Hyun la esperó durante 4 horas en lo que a ella se le pasaba no sé hasta qué punto sea bueno que amigos de la pareja o que amigos de él o que amigas de ella empiecen a dar sus versiones de la situación porque al final de cuentas son amigos de cada uno y que amigo va a hablar mal de su amigo pero creo que a nivel mediático es decir a nivel escándalo a nivel de medios de comunicación no deberían de meterse los amigos sabes que es lo que le emperra a la comadre que no le digas nada eso es lo que la está matando eso es lo que le está matando que tú no estés contestándole y está bien por una parte está bien porque así no le sigues el jueguito y así también esto no se hace más grande de lo que ya está porque esto ya está muy grande pero creo que sí Ayehyun debería como decir algo no como lo está haciendo KoheiSoon hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales y esperemos que todo esto se solucione no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse